¿Cuál es el sueño de tu mejor profesional? Y invito a todos los fanaticados, a todas las personas a entrar al canal de YouTube de Marcos De parte de Frey García Para que puedan seguir su entrevista y el gran trabajo que está haciendo el hombre Se fue Y en ese momento, bueno Cerré mis ojos y hice mi picheo cuando vi Abreu estaba haciendo el swing Y ya tenía al ejelgado encima ya para celebrar O Abreu Es uno de los mejores bateadores que ha tenido Venezuela en las grandes ligas Aquí en Venezuela Un pelotero bien cotizado Yo creo que oye Para mí fue un honor Ganar esa batalla Yo creo que Pasarán miles de años para que vuelva otra remontada así de score De verdad que Fue una emoción muy grande Porque así también como Me ha ido bien, también me ha ido mal Las cosas no pasaron como pasaron Vuelvo y lo repito Y lo digo ante las cámaras Este En mi vida he portado armamento Nunca he tenido una pistola en mi mano ¿Te dijo algo Alex Delgado al comenzar ese episodio? No, no Él no me dijo nada Sencillamente salimos Tirar los picheos Pero en el turno de Abreu Yo no le estaba chequeando la señal Lo que él me estaba pidiendo Yo lo estaba lanzando Pero hubo un momento que él me pidió recta Y yo le dije bueno, vamos Y cuando estoy haciendo el guay no Él pide tiempo Y va hacia Montículo Y me dice Vamos a tirar el slide Pero tíralo No lo apuntes Tíralo que yo me fajo con el picheo No te voy a dar señal Ese es el picheo que va Y si lo falla Vamos a volver a tirar el slide Yo le digo Usted es el que manda Y en ese momento bueno Cerré mis ojos Y hice mi picheo Cuando vi Ahora estaba haciendo el swing Y ya tenía Alex Delgado Encima ya para celebrar Todo el mundo emocionado Yo creo que fue una emoción Bastante grande en ese momento ¿Ese es uno de los outs más importantes Que ha sacado? Sí Si se quiere decir En cuanto a personajes Que yo he enfrentado Oye Abreu Es uno de los mejores bateadores Que ha tenido Venezuela En las grandes ligas Aquí en Venezuela Un pelotero bien cotizado Yo creo que oye Para mí fue un honor Ganarle esa batalla Pero dijo Alex Delgado Que en algún momento Él te había dicho Que tú le ibas a sacar Que el último avión Iba a ser contra A Boa Abreu ¿Eso pasó? Bueno Ellos dicen que yo lo dije Pero yo no recuerdo Y lo que yo dije fue Nosotros vamos a quedar campeón Y yo sé que me voy a tocar Enfrentar a la toletería fuerte Y la toletería fuerte En ese momento Era Escútero Tomás Pérez Boa Abreu Y Alex Cabrera El otro momento importante Sucede La época contra Magallanes Que logran Esa remontada Impresionante De ocho carreras Parte del público Inclusive se había ido al estadio Porque daban por sentado Que el día siguiente Iba a haber juego ¿Cómo fue ese momento? Yo creo que el juego No se acaba Hasta que se acaba Como dicen Hasta el lado 27 Y nosotros estábamos En el Doga Bueno Vamos Ya estaban La gente estaba gritando Los mañaneros en Valencia Estaban ya comprando Las entradas Oye Pero llegó esa remontada Que yo creo que Pasarán miles de años Para que vuelva Para que Ocurra otra 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 remontada Así de score De verdad que Fue una emoción Muy grande La gente La gente que se había ido Empezó a A regresar Al estadio Mira Fue una locura Maraca ese día Y el estadio Se pere con menales Francisco ¿Qué había En el Dogao Ese día? Porque me imagino Que ya Por el score Muchos de ustedes Habían dicho Bueno Tocará Tocará otro juego ¿En qué momento Dijeron ustedes Si La remontada Es un hecho Bueno Nosotros Yo estaba En el Dogao En el Club Adentro Con Para ese momento Estaba con Rubén Salazar La máquina No sé si lo recuerdan Estaba también Con Con Gaby Torres Que en Paz Descanse Y ellos lo que me decían Oye Ahora vamos a tener Que ir para Valencia A jugar allá A enfrentarnos A esa gente Ya bueno Que vamos Pero empezamos Una por una Una por una No por una Cuando vimos El Batal Sole Romero No voy a decir La palabra Que dije en ese momento Pero dije Valencia Y empezamos Salimos todos A celebrar ¿En qué momento Se dieron cuenta Que lo estaban logrando? Estábamos todos A suspenso Pues vamos 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 Oye Eran ocho carreras Que había que hacer Y las hicimos Por eso es que te dije Nos quedamos así Hasta que salió Batal Sole Romero Cuando salió Batal Sole Romero Yo salí corriendo Al terreno No podía No podía Sea O 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 ¿Cómo fue jugar con él? ¿Qué tan importante fue en tu carrera? Mira, para mí fue algo muy especial jugar con Alex Delgado Jugar con Víctor Moreno Con todo eso Con Miguel Cabrera Jugar con Con Roberto Zambrano Pedro Castellano Charaya Berrío Rubén Salazar Víctor Zambrano Mira, con todos esos peloteros de experiencia Y de jerarquía Yo creo que para mí eso fue muy importante Porque me ayudó a adquirir más experiencia Pero mi compadre Alex Delgado Siempre Siempre conmigo fue clase aparte Y cuando me pedí un picheo Y yo lo chequeaba Y le decía que no Y lanzaba el picheo que yo Que yo quería Y no el que él quería Siempre venía Un batazo Me decía Yo te lo dije Déjate llevar por mí Era lo que siempre me decía Déjate llevar por mí Pero bueno Para mí fue un orgullo Y lo sigue siendo Porque Hasta actualmente Tenemos comunicación vía telefónica Y bueno Siempre hemos mantenido buena comunicación Y una buena amistad De compadres que son ¿Extrañas eso? Mira, yo extraño esa unión Que había en Tigra de Aragua De verdad que Es algo Es algo que queda Y yo creo que Esa ha sido una de las razones Para yo Retrasar un poco el retiro Porque yo creo que Ya cuando tú sales Te quitas el uniforme Y dices Ya se acabó Ahora te queda Se puede seguir trabajando En el medio como coach Pero nunca vas igual Como pelotero Y yo creo que eso es Para mí es el estadio En el club de Del estadio Eso es Para mí Mi segunda casa Yo creo que Va a ser difícil Cuando yo Haga mi retiro Ustedes Los atletas Tienen algo en contra Y es que Capaz en otras profesiones Uno puede darle largas Para hasta retirarse Ustedes se tienen que retirar Relativamente joven Sí, yo estoy joven Pero lo que tengo Son 39 años Exacto Es una edad joven todavía Sí, bueno Normalmente Es una edad promedio Uno puede decir que es joven Pero ya son 20 años Ya 19, 20 años De carrera Yo creo que Tú sabes La cuestión pega Los viajes Claro El estrenocho De los viajes Todo eso pega Yo creo que Y Yo siempre he dicho Así como me dieron La oportunidad a mí También ahora yo Tengo que abrirme Para darle oportunidad A esos peloteros jóvenes Que Que vienen atrás Ahí desarrollándose Pero precisamente Llega ya la edad En que ya Empiezan a subir Esos jóvenes Y bueno Los Tigres al Agua Ya De esa dinastía En ese equipo Ya no queda nadie No, no queda nadie Ya en estos días Estábamos hablando Estábamos hablando Con Joan Pino Y le dije Oye Joan Tú eras el último Que quedaba de la dinastía Me dijo Sí Porque Wilson Ramos Ya llegó 2007, 2008 Pero de esa dinastía El último que quedaba Como quien dice vivo En los Tigres al Agua Era Joan Pino Exacto Y cómo fue Ese proceso interno En los Tigres De bueno Que ya veían Que iban cambiando A las figuras A Ronnie Sedeño Bueno Delgado Pasó al retiro Etcétera Cómo fue eso Dentro del núcleo De ustedes Mira Cuando tú ves Que un equipo Se empieza A desmantelar Que empiezan A ver cambios Empiezan a ver movimientos Dejan libre Un pelotero Ya tú ves Que Que están buscando Renovar Que están buscando Talento joven Darle oportunidad A los demás peloteros Y yo creo que Todo eso pasa Cuando Rafael Rafael Rodríguez Rendón Sale de los Tigres Y toma el cargo La presidencia De los Tigres De los Tigres Y yo creo que Bueno Eso fue lo que Influyó mucho Que los Tigres Bajaran el nivel Que tenían Como Inastir ¿Qué conversaron Ustedes Cuando ya empezaban A ver ese cambio De estructura De la organización? Bueno Mira Yo salgo En 2014 De los Tigres Aragua Cuando sale Rafael Rodríguez Rendón Pasó al Caribe Dejan libre También A mi compad A Víctor Moreno A los dos años Cambian A Ronnie Cambian A Héctor Jiménez Empiezan a ver Esos movimientos Y uno dice Bueno Ahora nos toca ver Esa unión Que había en Tigres Aragua Dispersen Otros equipos Es difícil De verdad Es difícil Cuando tú ves Todo eso Pero Igual Esto es un negocio Hay que seguir Trabajando duro Este es un empleo Que uno vive Y muere por él Y así es este negocio Así uno Así uno Tiene que Ya mentalizarse Para esto Ibas enrumbadísimo A alcanzar a Richard Garcia Ahorita dijiste Que capaz ya Esa es una meta Que está un poquito lejos Porque no estás recibiendo Tanta oportunidad De Salvador ¿Qué sientes De que bueno Que capaz no se va a lograr Esa meta Mira no Yo me siento tranquilo Me siento bien Yo creo que Con todo lo que yo he hecho En el BGOL Aquí en Venezuela Lo que yo he logrado Puedo retirarme tranquilo En estos días Me enteré Que estoy a cuatro A cuatro apariciones De ser el líder En absoluto En apariciones De la De la pelota venezolana Todos los tiempos En cuanto al lanzador Yo creo que Eso es bastante bonito Cuando tú logras eso El récord que tengo En hacer el Caribe De más salvados En hacer el Caribe De por vida Yo creo que Son Son Numeritos Que van a valer Y yo creo que Van a recordar Francisco Bustos Tanto bien como mal Porque así también Como me ha ido bien También me ha ido mal Porque si todo este negocio Fuera perfecto Si todo fuera bien No fuera el negocio Que es El BGOL No fuera como fue Como es actualmente ¿Sueñas con que en algún momento Los Tigres te hagan Bueno cuando te retires Te hagan un homenaje? ¿Te gustaría? ¿Tú sabes que planteé eso Con Freddy García En una oportunidad Que estuve hablando con él Y le dije Oye yo me voy a retirar Pero no como tú Porque tú has anunciado El retiro tres veces ya Y no te has retirado Pero si me gustaría Retirarme con la camiseta De Tigres de Aragua Si se da la oportunidad Si no me retiro Con la camiseta Que cargue puesta En ese momento Que siempre Cualquier camiseta Cualquier uniforme Que yo utilice Lo llevo con orgullo Y Y lo trabajo duro Todos los días De verdad Si se da la oportunidad Se da y bueno Y si no Bienvenido sea lo que sea Muchas personas Fueron injustos conmigo Y Muchos Así como Hubo medios De comunicación Que me apoyaron También hubo medios De comunicación Que también Como que Hicieron que Ese chisme Creciera Ese chisme Se me canceló Una visa de trabajo Ese año iba Entrenamiento Con los Yankees Nueva York Se me canceló Mi vice turista Yo creo que Se me trancaron Muchas puertas Por eso Pero No me da pena Vuelvo y te lo repito Lo digo Ante las cámaras Este Tampoco me siento Orgulloso Por lo que pasó Pero Son cosas que pasan Que pasó En ese momento Y que Bueno Que lamentablemente Pasó así Hubo un momento difícil Con los Tigres Que fue Lo que sucedió Con el muchacho De Bad Boy No sé si quieras Contar algo No, no Yo no estoy Corrido Para contar eso De verdad Porque yo creo que Hay personas Que Siempre tuvieron Una mala imagen De ese momento Yo creo que Influyó mucho La prensa También Por comentarios Por chismes Como uno dice Pero Las cosas no pasaron Como pasaron Vuelvo y lo repito Y lo digo Ante las cámaras Este En mi vida He portado armamentos Nunca he tenido Una pistola En mi mano Sencillamente Pasó algo En ese momento Que no fue Como lo contaron Que yo lo apunté Que yo le disparé Que yo Después lo dejé botado O sea De tantas cosas Que se rumoraron Ese muchacho Vivía conmigo Era mi asistente Su esposa Vivía en el mismo Apartamento Donde yo vivía O sea Era como un hijo Para mí Lo ayudaba Ya que Bueno Él Su esposa Y su niña Lamentablemente Tenían Tenían La enfermedad Del HIV Y el Sida Y bueno Yo le daba Yo le daba Siempre ese apoyo De hecho Cuando pasa todo La esposa Lo que me queda viendo Y me dice ¿Qué pasó? Yo le dije Pasó lo que tenía que pasar Un accidente Por esto Por esto Y por esto Se le accionó El armamento A otro muchacho Allí Yo lo fui a agarrar Y bueno Pasó lo que pasó Fue algo que me marcó Porque influyó mucho En mi carrera Y en mi vida personal Porque no te queda No fue fácil Yo superar Ese momento Todo eso que pasé Y bueno Pero bueno Seguí adelante Seguí con mi carrera Y seguí luchando Una última pregunta Al respecto La gente Era muy dura Contigo Cuando sucedió Eso Yo recuerdo Que a pesar De tu éxito Como lanzador Sobre todo Cuando venías A Caracas La gente Realmente Era dura Contigo Bueno En Caracas Por toda la Cruz Barquisimeto Y ahorita Me estás diciendo Que no tuviste Nada que ver Que tú Me trataste de ayudar A ese muchacho ¿Qué sentías? Yo por lo menos Nunca te había escuchado Hablar del tema No sé Si es la primera vez Que lo He hablado Varias veces Pero en Barquisimeto Me recuerdo Que el opening day Fue en Barquisimeto Y eso fue Porque él era Él era de Barquisimeto Y eso fue Oye Yo me sentí como ¿Sabes? Como un pollito En una caja Cuando no tiene Donde salir Pero Siempre Tuve mi Mi frente en alto Y seguí adelante Y así fue En lo de Majestad Y después Yo agarraba Todo eso Que yo recibía De parte del fanático Porque siempre El fanático Va a ser un jugador Número 10 Tanto como Para apoyar Como para Perjudicar Ellos Creían Que con su grito Y todas sus cosas Me iban a desconcentrar Pero no Más bien Eso me llenaba De fuerza Y de valor Para yo seguir adelante Y hacer lo que Lo que yo sé Sacara Y cuando lo lograbas ¿Cómo te sentís? Mira A veces Reaccionaba bastante fuerte Pero era por la misma Adrenalina Y rabia en el momento Pero es parte del juego Muchísimas gracias Gracias por la oportunidad Que me diste A través de tu canal De YouTube Y bueno Y lo invito Que apoyen Tu programa Es bastante bonito Lo que estás haciendo Y bueno ¿Qué te puedo decir? Gracias por la oportunidad Y bueno Que he sido para adelante Gracias Francis Un placer para mí Y bueno Espero que hayan disfrutado De esta entrevista contigo Gracias a ti En esa parte Por lo menos Con el jorrón De Gregor Blanco Yo me acuerdo De terminar De pichar El El octavo inning Mío Y yo salí Y me senté Y al lado De la Por donde yo sal La escalerita Y viene Y me dice Gregor Blanco Y me dice Mira A ver Aquí van a pasar Dos cosas O aquí me la pega O yo se la saco Como así Te pedí gorila Te pedí gorila Te pedí gorila Te pedí gorila